El Evangelio de hoy me impacta, me motiva, me inspira, me da esperanza, me alienta y es motivo de alegría este domingo en donde el Evangelio nos dice que Jesús regresa a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo. Escuche bien hermano, con la fuerza del Espíritu Santo, es la fuerza del Espíritu Santo que nos alienta, que nos motiva a vivir esperanzados, a vivir enfocados, es la fuerza del Espíritu Santo que nos da sabiduría, nos da discernimiento para comprender cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios. Y precisamente es el contenido, es lo que nos dice el Señor a través de su Evangelio, nos dice que ha venido a evangelizar a los pobres, ha venido a liberar a los cautivos, ha venido a darle libertad a los oprimidos, a eso ha venido el Señor. Yo quiero invitarte a que le pidas al Señor en este momento, con la fuerza de su Espíritu Santo, pídele al Señor en este momento que te ayude, si estás atravesando una situación de dificultad, si estás atravesando una situación de enfermedad, cualquier situación que estés atravesando puede ser espiritual, pide la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que te alienta, que te mantiene de pie cuando todo se está derrumbando, hermano. Es la fuerza del Espíritu Santo que nos sostiene y que toma el control aun cuando usted y yo estamos fuera de control. Yo quiero compartir algo un poco gracioso. El Señor invita a todos los hombres en el cielo a que hagan dos filas. Una fila para los hombres que fueron la cabeza del hogar y otra fila para los hombres que dejaron que sus esposas fueran la cabeza del hogar. Y comienzan todos los hombres a hacer la fila. Resulta que la fila de los hombres que dejaron que sus esposas fueran la cabeza del hogar era como de 130 kilómetros. Era una fila bastante grande. En la fila de los hombres que fueron la cabeza del hogar solamente había un solo hombre. El Señor con la primera fila se enojó al ver tantos hombres que pues que no fueron cabeza de su hogar. Se enojó el Señor y les dijo cómo es posible si yo los he creado a ustedes para que para que sean la cabeza del hogar, para conquistar territorios, para cuidar a sus familias. ¿Cómo ha sido posible? El Señor se entristeció y luego fue donde el otro hombre, el único hombre y lo abrazó, lo felicitó, sintió orgullo de ese hombre, pero también le pareció curioso. El Señor quería saber cómo lo hizo y va y se acerca al hombre y le dice hijo, hijo, solamente dime algo. ¿Cómo lo hiciste? Y el hombre mirando al Señor y un poco tembloroso le dice al Señor, Señor, solo sé que mi esposa me dijo que le esperara en esta fila por cinco minutos. Solo sé que el Señor, mi esposa me dijo que le esperara aquí en esta fila. ¿Cuál es la moraleja? Y este mensaje va para los hombres. Vamos a perseverar. Vamos con la fuerza del Espíritu Santo a cuidar nuestras familias, a cuidar nuestros valores. Vamos a cuidar nuestra comunidad. Hombres de Dios, vamos a entregarle al Señor lo mejor que podemos tener, que es nuestro corazón. Amén. Así que muchas bendiciones. Dios les bendiga. Espero que esta pequeña reflexión haya sido de mucha bendición. Hoy domingo compartiendo el Evangelio y pidiéndole al Señor que su Espíritu Santo se adentre en nuestro corazón para que podamos actuar de una manera más eficaz y podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandamientos, llevando ese Evangelio y esa palabra a los más necesitados, alentando, llevando esperanza. Aquí no estamos. Es un momento importante para nosotros ir al auxilio de aquellos necesitados. Oramos por nuestros hermanos de Venezuela que están atravesando una situación de mucha dificultad. Oramos para que el Señor le dé luz y discernimiento a este presidente de Venezuela para que pueda darle apoyo a este pueblo. Y pues si es una persona que se considera incompetente para estos fines, pues le pedimos que ceda, que ceda el poder. Porque nuestros hermanos venezolanos están atravesando una situación muy difícil. Necesitan nuestro apoyo y nuestra oración. Así que muchas bendiciones. Dios les bendiga. Su hermano en Cristo, Marvin Marcano. Síganos a través de las redes en Marvin Marcano Oficial en YouTube y Marvin Marcano Music en el fanpage de Facebook. Bendiciones. Bye bye. Feliz domingo.